El Transmilenio presentó la nueva flota de buses con motores de combustión a gas. Omar Alejandro Hernández, detalles de esta buena noticia para la movilidad de Bogotá. Adelante. Hola Alina, muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Pues buses como estos transitarán por las calles de Bogotá a partir del próximo martes. Son precisamente sobre, principalmente en el sur de la capital del país. Tienen características especiales que con la compañía de nuestro camarógrafo, se las vamos a mostrar. Está la plataforma de accesibilidad para las personas en condición de discapacidad. Pensando precisamente en esta parte de la sociedad. Algo punto vital precisamente de esta administración. También se tiene lo que ustedes están observando ya, la parte de los llamados lazarillos. Los perros que precisamente acompañan a las personas en condición de discapacidad visual. También se piensa en este sector de la sociedad. También estos buses traen algo importante, que son las cabinas de los conductores, que también están acompañadas de una cámara de seguridad, donde también los protegen frente a todo este tema de bioseguridad en cuanto al COVID. Son bastante cómodos, como ustedes pueden ver, están mirando en este momento la parte de adelante. Son bastante cómodos en cuanto a la capacidad de todas las personas que ocupan estos buses, que como digo, circularán a partir del próximo martes en Bogotá, especialmente en el sur. Pero preparamos para ustedes un completo informe para que observen cómo va a ser el mecanismo. Este grupo de 48 buses comenzarán a circular por las calles de Bogotá a partir del próximo martes y beneficiarán principalmente a los habitantes de la localidad Ciudad Bolívar. De los 300 buses estarán en las rutas Compartir Corpas, llegaremos a Arborizadora Alta, Chico Norte, San Joaquín, Morato y otra ruta también en Arborizadora Alta. Son sectores que históricamente la comunidad nos ha pedido muchísimo, que mejoremos el sistema de transporte público y gracias a estos buses no solamente estaremos mejorando la operación, sino también la calidad del aire que respiramos los bogotanos. La nueva flota contribuirá a una mejor calidad de aire de Bogotá. Son 300 buses que aportarán en gran medida a mejorar la calidad del servicio que prestamos principalmente en Ciudad Bolívar y por supuesto en el resto de la ciudad. Iremos iniciando transitoriamente con 157 buses que nos van a permitir operar unas rutas en la localidad y con esto esperamos que durante este año, gracias a también los otros buses que ya han ingresado al sistema, podamos mejorar los indicadores y que los ciudadanos sientan el cambio en la ciudad. Estos buses tienen unas características especiales. 6 mil buses a gas como estos emiten lo que emitía un bus de los anteriores. Es un gran avance en términos tecnológicos para el medio ambiente en la ciudad y por supuesto son buses que vienen equipados con acceso para personas en condición de discapacidad y son mucho más cómodos al interior para todos los usuarios. Con esta renovación de buses, la organización SUMA generó más de 600 empleos directos. Dentro de las características especiales que tienen estos buses son la cámara, la parte de atrás, cámara de seguridad, la parte trasera y la ubicación sin duda bien puesta dentro de los buses en la parte de atrás. Por ahora es toda la información desde el sur de Bogotá. Vaya Jaira, sigan ustedes con más información en estudio.